hola mis hermosuras del señor bienvenido ok mis chicas y mis chicos aquí ya va el primer paso que es la base para maquillaje y ya saben que es de mary kay hoy voy a usar el nuevo maquillaje ahorita les voy a enseñar cómo esta base de maquillaje está muy suavecita mis hermosuras del señor aquí usé la base de maquillaje que es la nueva base matte 3d en el tono bronce w 100 espero les guste ok mis chicas y mis chicos aquí voy a usar el plumón negro también de mary kay eso es para hacer las rayitas arriba de no está el párpado así para que te veas más sexy continuamos chicas y mis chicos aquí usé el plumón negro y también el delineador negro en crayón para abajo de mis de estar la rayita y también usé el corrector iluminador para mis ojeras ok mis chicas y mis chicos aquí usé el nuevo los nuevos colores de tinta de que son es un brillo un brillo color de color de cherry un remoto un sellador para que te dure todo el día y un removedor para cuando te quieras quitar el color porque eso aunque veces tomes todo lo que quieras no se te va a despintar cuídense mucho todo lo que ya estáis bien y